En México, donde los maestros que mantienen una huelga desde hace varios días volvieron a provocar enfrentamientos con la policía en la capital del país. Las protestas son parte de un paro nacional convocado por los profesores después de la promulgación por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de la reforma al sistema educativo. Joaquín Fuentes tiene los detalles de esta violenta protesta. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron con la policía en varios puntos de la Ciudad de México. Juzgaban llegar a la Residencia Oficial de Los Pinos y obligar a una reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para echar abajo la reforma educativa aprobada a inicio de semana. El estar aquí no es simplemente venir a agredir o irnos en contra del gobierno, porque sabemos cuál es nuestra posición. Venimos aquí a manifestar de que no estamos de acuerdo porque va a ir lesionando el derecho a la educación. Sobre la avenida Paseo de la Reforma, la segunda más importante de Ciudad de México, cientos de maestros acorralaron a un grupo de policías que se vieron superados en número e iniciaron los ataques. Esto es peor que ser porro, es peor que sean porros, o sea, son peores. Una comisión de maestros ingresó a la Residencia Presidencial y 20 minutos más tarde dio por terminado el encuentro con un representante del gobierno federal. Y anunciaron la radicalización de sus acciones en la capital mexicana. Causan un problema vial, es un problema ideológico que puede llegar a ser un problema económico profundo para el país, un problema educativo profundo, un problema con dimensiones más grandes. Hubo miles de afectados. Julián pidió el día de trabajo para llevar a su hija a un museo de la zona para un trabajo escolar. No lo lograron. Sí nos afecta a todos, a todos. Nosotros venimos caminando desde acá a venir a Chapultepec. No nos dejan pasar. Otras dos manifestaciones mantuvieron cerradas varias calles durante más de cinco horas. 15 policías lesionados y un número indeterminado de maestros. También con lesiones son el saldo de estos tres encuentros que ha habido a lo largo del día. Mañana se reunirán con el secretario de Gobernación para tratar de dar término a estas movilizaciones en la Ciudad de México. En el Auditorio Nacional se tenía prevista la presentación del cantante Julio Iglesias. Sin embargo, los maestros anunciaron que no permitirían la entrada a ninguna persona al recinto, por lo que el evento fue cancelado. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!